Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto señaló que el deber del Gobierno de la República es aplicar lo que está en la legislación, por lo cual ni la reforma educativa ni ninguna otra ley están sujetas a negociación. El próximo jueves 30 de junio concluirá el programa Hoy no Circula Ampliado que se estableció en el Valle de México debido a los altos niveles de contaminación que motivaron la declaratoria de contingencia ambiental en varias ocasiones. Los líderes de Alemania, Francia e Italia advirtieron que las conversaciones formales con Reino Unido para negociar su retiro de la Unión Europea no comenzarán hasta que el país presente la petición formal de salida. El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, emitió la declaratoria de alerta de género para 14 municipios de Michoacán. El funcionario federal no descartó que más adelante esta alerta pudiera extenderse a más localidades debido a la violencia que se extiende en esa entidad. La selección de Islandia, desconocida en el panorama futbolístico europeo e internacional, dio la gran sorpresa en la Eurocopa de Fútbol de Francia al vencer 2 a 1 a la selección inglesa y de paso eliminarla del torneo. La intérprete de pop, Rihanna, fue designada para musicalizar la tercera entrega de la saga Star Trek, que este lunes lanzó su tercer tráiler acompañado del tema oficial Sledgehammer. Los cambios experimentados por la sociedad mexicana entre 1845 y 1960 son el eje de la exposición Memoria Fotográfica de México, que se presenta en la Galería de Lina de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Notimex, comunicación global.